En esta entrada, su papá decidió acompañarla en esta noche tan especial. ¿Y cómo no lo iba a hacer en esta noche tan mágica, tan especial? La noche de su hija, la noche de su egresada. Así que su papá Miguel le pone frente a la entrada y la acompaña. Y la pequeña Lisbeth, su sobrina de un año y siete meses, ya va a empezar a vivir lo que es una noche de egresados. Porque también se va a ser presente en esta entrada. Así que Lisbeth, Miguel, acompañan a la egresada, Marianela Chichía. Y se detiene la música, porque en esta entrada... Llegan a La Rosa y su papá Miguel le va a hacer entrega de La Rosa, a la entrada de los egresados, Marianela, su hija, su egresada. Y el recibimiento de toda su familia. Estaban acá, al ladito, ansiosos, para que esta entrada llegue a su momento y se pongan de pie y la reciban. A su egresada, Marianela, para esta foto familiar. La foto familiar. Organizando. La familia, muy bien ahí los fotógrafos de esta noche. La foto familiar continúa. Se acerca a la familia, toda la familia. Para en esta entrada, esa foto sea gigante. El saludo con sus familias. El abrazo. Enorme abrazo con su papá Miguel. Y el ritmo de la música, que va a cambiar. Va a hacer una vuelta, porque las amigas me dijeron que se iban a hacer presentes. Y yo quiero que se hagan presentes en esta noche. Música DJ, continuamos. Música DJ, continuamos. Música DJ, continuamos. Música DJ, continuamos. La corio con sus amigas para que me abrianela Suba al escenario de los irisados